Bueno, bueno, buenos días con todos, ¿cómo están? Ministro de Gobierno, el doctor Francisco Huerta Montalvo. Secretario General de la Administración, abogado Marcelo Santos Vera. Ministro de Bienestar Social, abogado Raúl Patiño Aroca. Ministro de Salud Pública, doctor Fernando Bustamante Río Frío. Yo vuelvo a tener un gabinete en el estilo que siempre se ha manejado en nuestra República. Lo que ustedes y el público dio con llamar los superministros no existen en mi administración. Estas son las informaciones que les puedo dar el día de hoy. ¿Quién se posesionará el día de mañana? O sea, era un momento de descomposición y así debe ser interpretado. Y la democracia debe salir de esto purificada y fortalecida en su esencia. Si es que van a perseguir a los coroneles, si van a tomar revanchas. Entonces tienen que irse a la cárcel desde el doctor Maguac por intentar dar un golpe. Gracias. Gracias.